Tenemos que encontrar el camino más rápido al parque de fiestas. ¿A quién le pedimos ayuda cuando no sabemos hacia dónde ir? ¡A Mapa! ¡Correcto! ¡Tiene que decir Mapa! ¡Digo Mapa! ¡Digo Mapa! Si a un lugar quieren llegar, a mí deben consultar. Soy el Mapa. Soy el Mapa, soy el Mapa. Yo los puedo ayudar a los sitios a encontrar. ¡Soy el Mapa! Soy el Mapa, soy el Mapa, soy el Mapa. Soy el Mapa, 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 soy el Mapa. ¡Gracias!